Con alegría elevamos esta oración al cielo para agradecer por este nuevo aniversario patrio. Le pedimos a la Virgen del Carmen que nos proteja y nos bendiga y nos cubra con su mando. En estas fiestas patrio deseamos que seamos muy felices junto a nuestra familia. Dios es un tecido por un chile querido. Mi chile es un tecido por un chile querido. Cuida Jesús a mi chile la patria más bella. Una reduciente estrella se merece sobre su frente. Cuida a nuestra gente. Viene en sus regiones, también sus valles floridos. Virgen del Carmen sepido, ruega por nuestros campos, flores y ríos. Virgen del Carmen sepida, tú que eres la gran estrella. Ruega por nuestra patria y por la gente que trabaja en ella. Rogamos por obreros y agricultores, doctores, enfermeras y profesores. Roteche querida madre a tus hijos trabajadores. Desde el desierto hasta la playa. En el campo y en la alta montaña. A tu corazón Jesús querido, nuestro país hemos traído. Con esta oración sentida, hemos venido a este día. Ilumina nuestro presente para que haya justicia para toda la gente. ¡Viva Chile! Colegio lo quiero tanto a mis profesores y a mis amigos. Por todos los maristas te pido Jesús, mi buen amigo. Viva Jesús, celebramos y por siempre recordamos. A nuestra patrona de la Virgen María, que tanto amamos. Que Chile no llora nadie, porque hay puros corazones. Teresita de los Andes. Viva nuestro presidente. Te pido que en el cielo le mande, mucho amor para nuestra gente. ¡Viva Chile! ¡Uy, uy! Por todas nuestras autoridades, nacionales y locales, confiamos San Alberto con su corazón. ¡Haz cubierto! Pedimos también con el corazón para quienes nos dan todo su amor. ¿Cuida Jesús a mamás y a papás? Por favor, no los olvides jamás. Para que en Chile nunca falte pan y amor. Señor, pedimos tu bendición por el pobre y por el ambiente. Porque ellos también están en tu corazón. Que todos reconozcamos al hermano. Para San Alberto de la mano. Así como Él siempre mostró, el prójimo es la fuerza de nuestro amor. Por el Señor. Queremos elevar nuestra oración al cielo, pidiendo que en especial a nuestro Padre, Jesús, a nuestra Virgen del Carmen, y a todos nuestros santos, para que siempre nos ayuden a seguir adelante, sobre todo en estos momentos difíciles, para que nos proteja y de que nos proteja, a nosotros y a todos nosotros. que nos proteja y de que nos proteja. Vamos a dar gracias también, por todo lo que nos han entregado, que nos han cuidado durante todo este video. Vamos a pedir que nos siga a un desquieto, y volvamos. Muy importante por los enfermos que conocemos, que nos ponen todas las heridas, para que sigas ayudando a seguir adelante. Contento, Señor, contento, rezagua siempre nuestro santo hoy, Jesús, te vengo a pedir que nos ayudes a ser siempre feliz. Antes de finalizar esta oración, que ha rotado del corazón, para que nuestros hogares, permanezcan en unión. Danos, Señor, tu bendición. Y con esta oración, queremos llegar a tu corazón. Virgen María, Madrecita Quería, cuida este Chile de noche y de día. Todos queremos decirte, Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti.